Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Medalla de plata para José Gerardo Vioa en representación de México Medalla de plata para José Gerardo Vioa en representación de México Medalla de oro y ganador de la Prueba del Ciclismo de Montaña para Jonathan Botero en representación de México Colombia Damas y caballeros En honor al ganador nos dispondremos a escuchar con solemnidad el himno nacional de Colombia Ladies and gentlemen, in honor of the winner we are preparing to solemnly listen to the national anthem of Colombia Colombia Oh jubilo inmortal Oh jubilo inmortal Oh jubilo inmortal Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República